Mi Chile, adelante. Se armó la de Troya en un avión que iba de Chipre a Manchester, Reino Unido. Me cae, yo escucho la calle. Bienvenido, Loki, bienvenido. Sabes que este espacio es todo tuyo. Uy, que dirá el esposo. Ahora sí, mi Chile, que se armó la de Troya. La de Troya. Esto ocurrió el 23 de octubre, o sea, hace nada, hace un par de semanitas, más o menos. Y resulta que tanto padre como hijo se montaron en el avión de esta aerolínea. Y bueno, pues nada, los pasajeros se quejaron al ver que el señor, el papá de este muchacho, que iba en el avión también, entró sin tapabocas. Entonces le exigieron, por favor, o diga, señor, póngase el tapabocas. Que, ajá, o sea, estamos en época de pandemia, nos estamos montando en un avión, un poquito más de respeto y de solidaridad con toda la tripulación. Y el tipo se ha enloquecido, mejor dicho, peló el cobra, así como decimos acá, se le salió el ñero. Sí, totalmente. Se le salió el ñero y entonces este hombre empezó a gritar a todos los asistentes del vuelo, mejor dicho, siguió a la cocina y dijo que amenazó a los pilotos, diciéndoles que les iba a dar un puñetazo en la cara y que se iba a orinar, a orinar en cada uno de los pasajeros. Por favor, qué es esto, el hecho es que, el hecho es que, Dios mío, esto ocurre hasta en las peores familias, Dios mío, yo no lo puedo creer, el hecho es que esto ocurrió durante todo el vuelo, no lo puedo creer, imagínense esto, no lo bajaron porque ya. Estaban en vuelo ya, Sheer, o estaban ahí en el, o sea. No, estaban ya en el vuelo, él como que se lo quitó ya cuando el avión arrancó. Iban en pleno vuelo, iban en pleno vuelo y se puso a orinar por una ventana, abrió una ventana y orinó. Venga, entonces, nada, este hombre dice que se los va a mear a todos y que le va a pegar un puño a los pilotos y encima, en medio del desorden, el hijo lo que hizo fue robarle la comida a las azafatas. Hacerse popó. O sea, esto, esto, imagínense el video y la película en medio de todo lo que estaba pasando. Eran colombianos. Allá arribita. No, no, eran colombianos, mira qué curioso, esto ocurre también en las peores familias. En las mejores. En las mejores familias. En las mejores familias. Sí, porque en las peores, pues, Dios mío. Vea, se logró controlar la situación, se logró controlar la situación a la llegada de este vuelo a Manchester y así que los hombres fueron citados. Para responder ante las autoridades por todo lo que ocurrió, por todo el zaperoco que armaron ahí durante el vuelo y el papá de este joven le tocó comparecer ante el tribunal y recibió una multa, adivinen de cuánto, de mil dólares. ¿Saben por qué? Por entrar en estado de ebriedad, es decir, este tipo estaba borracho, no estaba en sus cinco sentidos y es por eso que, pues, me imagino que se puso agresivo con toda la gente, con los pilotos y pretendía mearse a todo el mundo, el niño robándose la comida. El hecho es que el hijo no se presentó ante esta situación, o sea, ante los tribunales y a el joven sí le tocó pagar 200 dólares de sanción y en estos momentos también están sancionados de por vida a usar esta aerolínea. O sea, los vetaron por escandalosos, por haber pelado el cobre, porque se les salió el corroncho y porque definitivamente fueron unos ñeros tratando tanto a la tripulación como a los pilotos de esta manera. Bueno, pero el señor no me ha comprado. Nos quedamos con, ajá, ok, digamos, plop. Dios santo, no, cosas que pasan en este mundo loco, 8 o 20 minutos.